Mis queridos, amados hermanos, bendiciones del Todopoderoso. Hoy pues le tengo un tema y es sobre el arrepentimiento. Y esto es lo que el Abba, el Abba Kadosh, nuestro Eterno, nuestro Padre hermoso, les quiero hablar a ustedes. Porque este tema viene a raíz de que estaba escuchando a un pastor cristiano que una hermana me manda un video. Y yo escucho y veo que la persona, pues está un pastor bien, o sea, bien intencionado y se nota que quiere agradar al Creador. De repente él empieza a hablar del arrepentimiento. Pero cuando él empieza a hablar del arrepentimiento, en ese momento, el Abba me habla. Y me habla verdaderamente. Ellos entienden el arrepentimiento. Y ahí cuando él me dice estas palabras, es como que mi mente se abre a algo que quizás yo lo he hablado, pero yo hasta este momento no lo había como aterrizado, vamos a ponerle. ¿Arrepentimiento de qué? ¿De qué es que nos tenemos que arrepentir? Y vamos a hablar del concepto de arrepentimiento. Porque posiblemente algunos que estén escuchando este mensaje piensen que se arrepintieron y que están bien y que son salvos y realmente nunca se han arrepentido. Entonces yo quiero que le ponga la atención. Cuando terminé el tema, que fui por las escrituras, yo tenía tanto deseo de llorar y me causó tanta tristeza este tema. No pensé que iba a llegar a ese punto porque el arrepentimiento es algo que normalmente se habla mucho. Y era como lo que el Abba me decía. Tanto que hablan de arrepentimiento, pero en sí entienden, se han arrepentido. Y esto es importante porque esta es la vida eterna, en juego. Entonces, la escritura pues siempre no habla de arrepentirnos, convertirnos, pero verdaderamente lo hemos entendido. Y me causó tanta tristeza porque se habla tanto, pero este arrepentimiento se ha reducido a un acepta a Cristo como tu salvador personal, que Él ya te perdonó, Él hizo todo por ti. Sí, congrégate aquí a este miembro, trae tus diezmos, sirve al pastor y a tu iglesia. El pastor es tu cobertura, Él es tu cabeza o al rabino o al roé, ¿verdad? Y el que te guía a toda verdad, Él es el ungido, el ungido de Dios, quien puso para ti. Haz todo lo que Él te diga y no estés escuchando por ahí a otro porque aquí es que tú recibes el alimento espiritual. Yo soy tu padre espiritual y si es mujer es tu madre espiritual, no en todos los casos, claro está. Le estoy hablando de las cosas que más o menos se escuchan. Tú eres su hijo espiritual, su hija, salvos por gracia, solo gracia. Y vemos que hemos reducido el evangelio, las buenas nuevas de salvación, a nada, a eso. En un concepto como vacío. Y cuando yo escuchaba a este pastor y hablaba del arrepentimiento, eso fue lo que me llegó y dije, wow. Pero verdaderamente, arrepentimiento es aquel que va en contra de la ley, que la dejó y que se tiene que regresar a ella. O sea, ¿a cuántos hoy, a cuántos hoy en sus congregaciones, sus pastores le hablan de esto? Todo por el contrario. Le dicen que la ley se abolió. Entonces, vamos a entender el concepto de las escrituras, le voy a dar también un pequeño testimonio, de lo que es el arrepentimiento. Y es haber abandonado la ley, caminar en tus propios deseos, en tus propios caminos, en tu vanidad. O sea, cuando tú vas de espalda a él, en tus propios caminos, o sea, cuando tú abandonas los mandamientos de él. Hacer lo contrario a toda la instrucción, sus mandamientos, sus leyes, sus preceptos, lo que esté escrito. Cuando tú ni siquiera lo lees, no lo conoces, no lo lees, pues vas caminando por tus propios caminos, cualquiera que sea el camino que tú tengas. Entonces, en las escrituras está toda la instrucción. Están no solamente los diez mandamientos, están también otras leyes, como las leyes morales. También están las leyes de alimentación, lo que salió de su boca, lo que él dijo, esto no hagas. Entonces, ir contrario a las escrituras es la vida de todo aquel que necesita arrepentirse. Entonces, arrepentirse de que, de no haber caminado en la ley de él, de no haber guardado sus mandamientos. Entonces, es de eso que nos tenemos que arrepentir para entonces volver y cumplir sus mandamientos. Y tener el poder para amarlo a él y al prójimo. Por eso es que la escritura, el mismo Yeshua dice, si me amas, guardarás todos mis mandamientos. El que guarda mis mandamientos es el que me ama. Entonces, por eso es que tenemos que abandonar el pecado. O sea, abandonar esa vida contraria a su ley. Es pecado, es la misma iniquidad, la transgresión de la misma ley. Volverse a Elohim que nos perdona. Entonces, ¿qué dicen las escrituras que es el pecado? Transgresión de la ley. ¿Por qué venían los juicios a su pueblo? Si usted se fija, siempre venían porque transgredían, se apartaban de los mandamientos. Y él levantaba profetas que le dijeran, han abandonado los mandamientos, vuélvanse a él. Entonces, por haber dejado la ley, por haber transgredido el Shabbat, por quebrantar el día de reposo. Y fíjense que en el capítulo 20 de Ezequiel, ese es uno de los capítulos que yo más veo es insistencia. Dejaron mis días de reposo, dejaron mis mandamientos, dejaron mis días de reposo. Entonces, quebrantar sus mandamientos es pecado, es iniquidad. El pueblo necesitaba, en ese día de reposo, parar toda actividad. Cuando tú paras toda actividad y te vas delante de él, él te va a santificar. ¿Por qué? Porque tú paraste todo para confiar en él. Entonces, tú entras en una intimidad con él, porque ese es el día que él escogió. Entonces, el simple hecho de tú obedecer a ese cuarto mandamiento, ya estás en obediencia. Y cuando tú eres obediente, tú vas a ser bendecido y tú vas a ser santificado en la misma obediencia a la palabra. Entonces, cuando él se para un día y tú escoge ese día que él, o sea, tú vas a obedecer el día que él dijo, no el que te parece, el que él dijo. Entonces, tú lo haces, ya estás obedeciendo, te presentas delante de él, cumple lo que dice el mandamiento, no trabajes, guárdate para él. Ese día santifícalo, entonces él te santifica. Y ¿saben qué hace nuestro Elohim? Él se detiene. El Roy, el Elohim que me ve, el que me mira. Cuando él te ve que tú obedeces a ese mandamiento, uno de los que más es transgredido hoy, ¿sabe lo que él hace? Él se detiene y te mira y te ve. Ahí desde los cielos, él te ve, con sus ojos te ve. Y él ve que tú estás queriendo agradarle. Y él también se detiene a bendecirte. ¿Has pensado en esto? Si él dice que ese es el día, él no miente, él no es hombre para mentir. Si él dice que ese es el día que él escogió, que él te va a bendecir cuando tú eres obediente. Pero que si tú desobedeces, entonces no hay bendición. Más sin embargo, es maldición. Entonces, tú separas un día para parar toda actividad. Y este tema no se trata del día de reposo. Yo le estoy solamente dando un ejemplo de una de las leyes de Elohim más transgredidas hoy. Una de las cuales él siempre mencionaba a su pueblo. Ustedes han transgredido el día de reposo. Y eso se sigue haciendo hoy. Entonces, él te bendice. ¿Qué otro día, qué otro día? Búsquelo en la Escritura. Él ha dicho que si tú lo separas y lo guardas para él, no buscando tus propios caminos, sino buscándole a él. ¿Qué otro día él dijo que iba a bendecir? Es el único. ¿Acaso cambia él? ¿Acaso él dijo, no, ahora será otro día el que yo le voy a bendecir? ¿Y por qué? ¿Por qué nos bendice? Primero, porque somos obedientes. Segundo, porque paramos toda actividad para presentarnos delante de él. Él y tú. Es un tiempo de recibir esa santidad, esa presencia, esas bendiciones espirituales. Entonces, ¿qué es lo que Elohim quiere de nosotros? Él solo quiere la obediencia. Es sencillo para él llenarte de sus favores. Él te quiere bendecir en gran manera. Yo he pasado muchas situaciones en las que el enemigo me ha puesto tropiezo. Él ha hecho muchas cosas para hacerme caer. Y me imagino que también lo ha hecho en tu vida. Pero ¿saben qué? Su diestra me ha sostenido. Siempre está esa mano tendida. Nunca, hermanos, y no lo digo para que ustedes digan, wow, qué tremendo. Nunca he resbalado. Porque cada vez que el enemigo me tumba, ¿saben qué? Yo de una vez tiro mi mano y él agarra mi mano y yo continúo al camino. Yo continúo hacia adelante y yo no me he echado atrás. Yo no me he acobardado. Yo he seguido hacia adelante porque yo le he creído. Y así debemos ser cada uno de nosotros. He aprendido y es una de las primeras cosas que a mí Eloy me enseñó antes de mostrarme su verdad. Era hacerme la ignorante para yo llegar a saber algo. Aprendí eso. Aprendí a no decir, no, esto es así, yo me lo sé. No. Y quedarme allí obstinada en algo. Aprendí a hacerme ignorante porque él me habló y me lo dijo. ¿Tú quieres saber algo? Hazte la ignorante. Y entonces he aprendido a tal punto, que ahí le voy a dar el ejemplo, que después que yo duré dos años y medio estudiando todo esto de la restauración, de las tribus de Israel, que quién era Efraín, y luego él me confirmó con muchas personas. Vi miles de hermanos en todo el mundo y me sorprendí. Yo, wow, ¿a cuántos le ha revelado lo mismo? No estoy sola. Entonces, una vez, un ex hermano, y digo ex hermano porque ya él no cree en el Mesías, me dijo que no era así. O sea, que lo que yo creía, que esta restauración, todo esto, que no era así. Y vino con muchas otras cosas y cambiando cosas entre ellas, hablándome que el milenio ya había pasado. Y usted sabe que, o creo que era que el milenio ya estábamos viviendo en él. No me recuerdo exactamente. Usted sabe que por ahí hay una doctrina bautista que dice que vivimos en el milenio y que Satanás está atado. Y él me viene con esto y déjeme decirle que yo no, yo no le dije no, no es así. Yo duré dos años y medio y es como yo digo, o es como a mí se me ha revelado. Yo nunca dije eso. ¿Saben lo que yo hice? Me fui siete días en estudio y oración. Tomé un cuaderno y iba anotando las horas que yo duraba orando y estudiando ese mismo tema porque él me pasó una serie de versos. Yo no lo deseché. Por eso, si por ejemplo yo les doy un tema y usted está escuchando, usted coja los versos y verifique si es así como yo digo. Entonces, él me da los versos y yo anoté, hice casi 50 horas de estudio en esos siete días y 50 horas de oración. O sea, las dos cosas las combiné. Y le pedí al padre que por favor que me revelara, que si yo estaba errada, que me enseñara, que si era verdad o yo estaba errada, que yo no sé nada, que me enseñe él. Porque yo a ese hermano le dije, mira, o Satanás te está hablando a ti o me está hablando a mí. Hay uno de los dos que está errado. Y como compartíamos un grupo juntos y ambos dábamos enseñanzas a ese grupo, pues no podíamos estar divididos en el concepto. Porque cada vez que yo ponía un verso, por ejemplo, futuro, él decía que eso estaba pasado. O sea, ahí ya había que resolver una situación y yo no podía decir, no, es como yo digo. Y se lo digo porque hay personas que, por ejemplo, escuchan este tema, cualquier tema, y de una vez te tiran versos bíblicos, es como ellos dicen. O sea, no se toman un día, dos días, tres días, una semana. Déjame mirar, déjame analizar. Porque yo creo que si analizaran de esta manera, pudieran llegar a una conclusión que venga del Altísimo. Porque él da sabiduría, el que lo busca, él le habla. Entonces yo le dije, mira, a Satanás le está hablando, o me está hablando a mí o te está hablando a ti. La única manera de saber si es correcto lo que tú dices o lo que yo digo es llevarlo en oración y en estudio. Dame los versos que yo lo voy a estudiar. Al final de los siete días, yo quedé tan convencida de la verdad que los himes me había dado por esos dos años y medio. Fíjense, yo no dije en ningún momento, no, porque dos años y medio yo estudié y él me mostró y me lo mostró y luego me lo confirmó. No, no, aún así, mire, a mí se me quedó tanto el haste, la ignorante, que yo aún que entendía que el Eterno me había enseñado. Yo dije, no puedo ser sabia, en mi propio entendimiento de lo que yo entendí, yo pude haber sido equivocada, pude haber errado también, el enemigo pudo hablarme. Ahora, cuando pasaron los siete días, todavía que yo estaba más convencida, para que usted vea, le dije al Abba, mira, si es como yo entendí en estos siete días, yo quiero que tú, a través de una hermana, me mandes un sueño. Donde yo, al sueño, tú me confirmes esto. Y el mismo día que yo oré, el mismo día, esa hermana tiene un sueño. Y allí se le reveló a ella que la persona, y la dijo con nombre, y habló hasta del grupo en el que estábamos, el cual ella no pertenece a ese grupo, ella lo conocía porque yo un día la invité. Y dice que, dentro del sueño, o sea, el mismo Eterno, a través de ella empieza a declarar la palabra, hablar, que esa persona hablaba palabras engañosas, con todo su nombre, el nombre del grupo. Y déjame decirle, yo no sé si ella está escuchando este mensaje, pero si ella lo escucha puede dar testimonio de esto. Yo nunca se lo dije, ni nunca le hablé de lo que pasó, hasta el día de hoy yo nunca le he dicho esto. Por eso no digo ni nombre, ni cómo fue, ni cuento el sueño. Porque en ese momento yo me quedé sorprendida, cómo Elohim quiere cuidar a sus hijos. Y cómo si tú eres, si tú eres como un niño y vas delante de él, papá dime, es así, enséñame, yo quiero ser obediente a ti, yo quiero que si hay algún engaño, yo puedo estar errada, yo quiero que tú me corrijas. Y cómo le da este sueño a la hermana, ella me lo cuenta, yo no le dije nada tampoco en ese momento, ni le dije, ay, yo había orado y tú me ha sido una confirmación, yo no le dije nada hasta el día de hoy, y eso hace ya años, yo nunca le dije nada. Entonces, Elohim le reveló a ella que esa persona hablaba palabras engañosas, y fíjese que, como le dije, ella no sabe, ni supo, no fue algo como que yo le dije y que estaba en su mente, no. Ahora, yo llegué, después de esos siete días le dije a esa persona, a ese ex hermano, que yo estaba más convencida todavía y que lo que él me decía yo no lo veía. Pero entonces este hermano se vuelve en contra de mí. Empezó a hacerme la guerra. Entonces, hizo una nota en público con la persona que le había enseñado esto, hablando mal de mi persona, con nombre, apellido. Y fíjese que esta persona, este predicador, que lo sigue mucha gente, habló con tanto desprecio hacia mi persona. Ni siquiera me conoce, nunca he hablado con él. Y yo escuché la nota porque la nota me la enviaron. Él la hizo pública. Luego, este ex hermano se separa de aquel también. O sea, lo deja y se va todavía y se desvía aún más, y aún más, y aún más. Pero antes de eso, él hace un video con una señora que se dedicaba también, sin conocerme, a hablar mal de mí. Entonces, yo le había mandado, cuando comenzamos con esto de la restauración de todas las cosas, una caja con libros de la restauración de Israel. Un libro que Elohim a mí me inspiró a hacerlo. Que yo lo escribí, que lo regalé a las personas, y que a través de ese libro muchas personas se restauraron. Entonces, él se burló, tomó los libros, con otros libros que tenía, y los quemó en el fuego. Y se burlaba mientras los quemaba. Y dijo que ahí pertenecía esa basura, ese libro, que era una basura. Y que, ajá, y que revelación, mira cuánta revelación, mira dónde está y la tiraba. Aún tengo ese video guardado. Entonces, estas son cosas que pasan en este caminar, pero sin embargo, Elohim está mirando estas cosas. Esta persona hoy se llegó a desviar tanto y tanto y tanto que arrastró a los que se quedaron con él. Y es de aquellos que creen en esa luz, que ellos son Dios, que ellos son el yo soy, y que Dios está en ellos, y que ellos son, y que incluso dentro de los desvíos, cuando él comenzó a desviarse, habló de que él era un ángel caído. Y una persona le preguntó, pero ¿cómo así que somos ángeles caídos? No, no, entonces que nosotros pertenecíamos al cielo, somos esos ángeles que caímos y necesitamos volver a nuestro estado original, más o menos por ahí. Yo creo que por ahí empezó su desvío hasta que llegó, y hoy está arrastrando personas, y muy insistente, desviando. Y yo les digo algo, todas estas personas, estos espíritus malignos, están entrando en ellos, y están arrastrando, son más insistentes en desviar a las ovejas, que nosotros en restaurarlas. ¿Me entiendes? Ellos son más eficientes, y yo creo que es que el enemigo escoge, porque son personas que saben cómo hablar, son elocuentes, saben cómo intimidar, convencer, manipular, y yo me imagino que son espíritus bien poderosos, que están actuando a través de ellos, para que puedan convencer a una persona, así a desviarse, y llegar a creer que de verdad ellos son divinos, y que son ángeles, y que son dioses, y toda esta cosa que usted está mirando hoy, pues ahí llegó esa persona. Dígame usted, si el ojín habla o no habla. Entonces nosotros, ¿cuál es el deber? No es desechar, no es desechar, porque quizás alguien deseche un mensaje de las escrituras, usted va a la palabra, porque estas personas que desvían, déjeme decirle, ellos no se enfocan en las escrituras, sino en libros externos, ahí usted se da cuenta. Por eso, de una y de primera, cuando usted escucha a alguien que está hablando de un libro, de un maestro, de algo que fuera de las escrituras, ni siquiera le dé oído. Pero yo le estoy hablando de la palabra, esto es diferente, y en el momento que yo me fui los siete días a verificar, él me habló de la palabra, por eso le dije, yo me fui con la palabra, porque si de una él me viene a mí, con conceptos de libro y de gente, y de que por ahí escuché, yo no lo hubiese, ya yo lo hubiese descartado en el momento. Pero hay otros que te desvían con la palabra, para luego llevarte por su camino, pero usted va a la palabra, usted ora y pide revelación, porque tenemos un guía, Yeshua es nuestro guía, para que no resbalemos, pero debemos siempre ir en oración, y a las escrituras, y ver si es así, si yo le doy un tema, usted no puede rechazarlo, yo le estoy hablando de la palabra, usted va a las escrituras, y usted ora, es esto así, en vez de rápidamente desecharlo, pero yo le estoy hablando de la palabra, yo no le estoy trayendo a usted el libro, un libro por allá, que el maestro fulano dijo, que aquí, que aquel, porque son muchos los que se están desviando, escuchando a estos maestros, y no se están dando cuenta, que lo están llevando al ocultismo, ahora, porque hay personas que rechazan, sin hacer esto que le dije, o sea, no van a la palabra, es porque son sabios en sus propios entendimientos, y la escritura dice, que no seamos sabios, en nuestro propio conocimiento, sino que seamos humildes como un niño, dispuestos a obedecer, y creer lo que el ama me diga, por eso le di mi ejemplo, mira, que no es así, aquí están las escrituras, ok, déjame ir y chequear, déjame mirar, 50 horas, de estudio, 50, y yo las anoté, porque yo quería saber, yo decía, puede ser que yo esté mal, yo quiero verificar, y así es que debemos hacer, que él nos confirme, en su palabra, a través del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, y no hay mentira en él, si es así o no, ahora, si vamos a Google, y usted, o sea, usted va a buscar, que es arrepentimiento, mire lo que le va a salir, cambio de mente, cambio de actitud, cambio de rumbo, cambio de estilo, de vida, así le sale, ahora yo te puedo decir, mira, tiene que arrepentirte, tiene que cambiar de actitud, tiene que cambiar el rumbo de tu vida, tiene que tener un cambio de mente, pero yo no te digo, cómo hacerlo, o realmente, la manera de hacerlo, te digo que fue abolida, ¿verdaderamente vas a cambiar de mente? Porque cambiar de mente, expone la ley en tu mente, cuando la ley está en tu mente, va a haber una acción, un cambio, una actitud, y vas a tomar el camino correcto, y tu vida, entonces, va a tener un estilo de vida diferente, va a cambiar, pero si yo te digo, que lo mismo que te va a hacer, tener la ley en tu mente, en tu corazón, la acción de guardar, y hacer los mandamientos, para tomar el camino correcto, y cambiar tu vida, si yo te digo, que eso fue abolido, cómo va el pueblo a cambiar, cómo el pueblo se va a arrepentir, no puede, no puede, luego si buscas en internet, en Google, tú buscas, ¿cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? Usted lo puede buscar, están ahí, primero, renuncia al pecado, renuncia al pecado, y qué es pecado, y vamos a ir para allá, ser sumiso, y tener deseo de aprender, o sea, someterte a qué, a qué te vas a someter, y qué vas a querer aprender, tercero, continuo perfeccionamiento, qué nos perfecciona, qué es el pecado, qué es ser sumiso, porque ser sumiso, es ser, obediente, estar dispuesto a aprender, estar dispuesto a ser enseñado, ser como un niño, ¿verdad que sí? Ahora, es bonito, decir, ay, arrepiéntete, arrepiéntete, sin darte realmente el concepto, sin ir a la raíz de esa palabra, entonces, la gente dice, sí, arrepiéntete, él te va a perdonar, pero nadie sabe qué implica el arrepentimiento en sí, porque a la vez que al hombre se le hace el llamado de arrepentirse, se le dice que de lo que se tiene que arrepentir fue ya abolido, ¿se podrá realmente arrepentir? ¿O continuará pecando? ¿Continuará transgrediendo la ley? Pues va a continuar, porque imagínese, si se le está diciendo que de lo que tienen que arrepentirse, que fue caminar contra la ley, cuando la ley es la que convierte el alma, si se te dice eso, ¿cómo te vas a arrepentir? Es un concepto vago, es un concepto superficial, y eso fue lo que escuché, cuando le dije que estaba escuchando este tema de este pastor, y ahí el haba me dice, ¿cómo se van a arrepentir? Si el arrepentimiento es, que dejaron mi ley, y yo la magnifique a través de Yeshua, y a través del nuevo pacto, yo pongo la ley en su mente y en su corazón, pero ellos a la vez predican que la ley fue abolida. ¿Cómo se van a arrepentir? Si no entienden el arrepentimiento. Ahora, la palabra arrepentimiento en hebrío, es Teshuvá, que es regresar, volver, entonces, ¿regresar a dónde? Si yo le digo a usted, que usted tiene que regresar, que usted tiene que volver, es porque usted se fue, es porque usted está en un lugar, y tiene que regresar a lo primero, a lo original, a donde usted estaba, a la Torah, a las sendas antiguas, a la ley, la dejaron, la dejaron, el arrepentimiento, es más que el simple reconocer, que se ha obrado mal, hay muchas personas, mire, yo voy por ejemplo a la cárcel, y las personas, lloran, y se arrepienten, de su maldad, si se arrepienten, uno quizá mató, otro robó, se arrepienten, si verdaderamente yo pequé, pero si no hay un cambio, de mente, cambio de camino, cambio de actitud, si no lo hay, pero como lo va a cambiar, si a la misma vez le digo, que fue abolido, no pueden, es un cambio de mente, y de corazón, por eso el nuevo pacto, es poner las leyes, en tu mente, y en tu corazón, circuncidar ese corazón, duro de piedra, y poner las leyes, en tu corazón, pero eso está en la escritura, Ezequiel 11, Jeremia 31, 31, Hebreos 8, Hebreos 10, está ahí, está ahí, pero el enemigo, le ha mentido, y usted le da esta palabra, y en vez de decir, déjame ir en oración, déjame no ser salvo, en mi propio entendimiento, quizás ese pastor, que me ha enseñado, por 50 años, 30 años, 40 años, quizás está, errado, no, no, eso es palabra, la palabra que ellos dicen, es la única que creen, porque vuelvo y le repito, son los ungidos, son los padres espirituales, son la cobertura, son sus cabezas, qué error, no, nuestra cobertura es Yeshua, nuestra cabeza es Yeshua, y nuestro pastor es Yeshua, entonces, es un cambio de mente, de corazón, implica apartarse del pecado, que es apartarse del pecado, dejar, de transgredir, la ley, de Elohim, volverse a él, caminando en sus caminos, en obediencia, a su ley, usted vuelve, y le es obediente, a él, a qué, a su palabra, no a mandamientos de hombre, recuerden la mujer, la mujer que fue encontrada, en adulterio, cuando él le perdona, le dice, vete y no peques más, no peques más, no te sigas transgrediendo, la ley de Elohim, entonces, o sea, dejar de transgredir, la ley de Elohim, de Yahweh, y volverse a él, en busca de ese perdón, traer nuestros pecados, delante de él, reconocer, avergonzarnos, de nuestro pecado, y decirle, conviérteme a ti, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Yahweh, mi Elohim, y tener un deseo, sincero, de obedecer sus mandamientos, por su amor, ser motivados por el amor, a obedecer, ¿saben por qué volvemos? Volvemos porque somos suyos, la oveja se perdió, Yeshua viene a buscar la oveja que se perdió, porque era de él, fue esparcida entre las naciones, por su pecado, pero él las recoge, somos ovejas de su prado, la casa de Israel, son sus ovejas, oveja perdida, fue mi pueblo, y tenemos que volver al redil, porque un día nos fuimos, por eso es que volvemos, por eso es que escuchamos la voz de nuestro pastor, y decimos, este es el camino, ya, ya encontré mi casa, ya encontré mi redil, aquí es que pertenezco, yo sabía que yo no pertenecía a esos lugares, esos rediles, yo no me encontraba, pero tiene que despertar y escuchar la voz del pastor, reconciliarnos con él, ¿con qué se reconcilia? ¿qué es reconciliarse? Reconciliarse no es cuando, vamos a suponer, dos amigos pelean, dos esposos pelean, ¿y qué pasa? Se reconcilian en amor, entonces, reconciliar, ¿cómo usted se va a reconciliar, si usted no es la esposa? Se supone que usted, se reconcilia con su esposo, porque usted es la esposa de la juventud, que él castigó, que le dio carta de repudio, que la dejó sola, entonces usted se reconcilia con el esposo, por eso, 2 Corintios 5.17 dice, de modo que si alguno está en Yeshua, y recuerde que el que dice que está en él, debe andar como el anduvo, el anduvo en obediencia, nueva criatura es, nació de nuevo, nació de la palabra de verdad, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y dice, el verso 18 al 20 dice, y todo esto proviene del mismo Elohim, quien nos reconcilió consigo mismo, por Yeshua, y nos dio el ministerio de la reconciliación, usted se reconcilia con su hacedor, con su esposo, dice él, Israel, yo soy tu esposo, tu hacedor, te desposaré en misericordia, conmigo para siempre, entonces, tenemos ese ministerio de la reconciliación, para decirle a ustedes, que se reconcilien con él, como se va a reconciliar con él, siendo obediente, a sus leyes y mandamientos, y dice, verso 19, que Elohim estaba en Yeshua, o sea, el Abba en Yeshua, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres, sus pecados, y nos encargó a nosotros, la palabra de la reconciliación, así que somos embajadores en nombre de Yeshua, como si él mismo los enrogase, por medio de nosotros, por medio de Karina Cruz, en este momento, os rogamos en el nombre de Yeshua, reconcílense con nuestro Abba, con Elohim, y solamente una reconciliación, puede ocurrir entre dos, que se conocen, y que el pecado, los apartó, ¿qué dice él? que el pecado nos apartó de él, pero por medio de Yeshua, él perdona esos pecados, y nos volvemos a él, en obediencia, ¿a qué? a sus mandamientos, a sus leyes, a su palabra, entonces, es la manera que nosotros, lograremos ser convertidos a él, fíjese que, en Éxodo capítulo 20, mire lo que dice el verso 21, más los hijos, los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos, para ponerlos por obra, por los cuales, el hombre que los cumpliere, vivirá, profanaron mis días, de reposo, de Shabbat, dije entonces, que derramaré mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo, en ellos, en el desierto, está mirando, la ira, el enojo, el castigo, viene porque el pueblo, transgrede, sus mandamientos, no lo guardan, no lo hacen, no lo viven, no se santifican, en el día, que la escogió, entonces, verso 24, porque no pusieron, por obra, mis decretos, sino que, desecharon, desecharon, cuántos hoy, desechan esta palabra, porque, la escritura dice, que el pueblo, no tiene entendimiento, que han desechado, la palabra, y que por cuanto, han desechado, va a morir, por falta de conocimiento, entonces, los desechará, del sacerdocio, la escritura, es clarísima, en eso, 19, dice, si ustedes, dan oído, a mis mandamientos, y lo ponen por obra, me seréis, un pueblo de sacerdote, y gente, santa, a través de Yeshua, él escribe, las leyes, en tu mente, y en tu corazón, para que la cumplas, en el poder, que él te da, cuando él te sella, con el espíritu, de santidad, entonces, no pusieron por obra, mis decretos, sino que desecharon, mis estatutos, y profanaron, mis días de Shabbat, y tras los ídolos, de sus padres, se le fueron los ojos, se fueron, tras la idolatría, tras la vanidad, de este mundo, sus ojos, se fueron, el verso 41, al 44, nos da, la restauración, de su pueblo, cuando dice, en el mismo capítulo, él los pasa, por la vara, por el castigo, y luego dice, como incienso, agradable, os aceptaré, cuando os haya sacado, de entre los pueblos, y os haya congregado, de entre las tierras, en que ustedes, están esparcidos, y seré santificado, en vosotros, a los ojos, de las naciones, y sabréis, que yo soy Yahweh, cuando os haya traído, a la tierra, de Israel, la tierra, por la cual, alcé mi mano, jurando, que la daría, a vuestros padres, el prometió, lo va a cumplir, si bien, tiene que procesar, a su pueblo, porque han abandonado, su ley, sin embargo, hay una promesa, de aceptarlos, y de congregarlos, y dice, verso 43, y allí, os acordaréis, de vuestros caminos, ¿cuáles caminos? los malos, y dice, y de todos, vuestros hechos, con lo cual, ustedes se contaminaron, y os aborreceréis, a vosotros mismos, a causa, de todos, vuestros pecados, que ustedes cometieron, pecado, extranjación, de la ley, abominación, entonces, verso 44, y sabréis, que yo soy Yahweh, cuando haga con vosotros, por amor, de mi nombre, saben, porque él va a actuar, por misericordia, por amor, de su nombre, no según vuestros caminos, porque son malos, ni según vuestras perversas obras, o casa de Israel, dice Yahweh, Adonai, las ovejas perdidas, de la casa de Israel, Efraín, entre las naciones, han dejado sus mandamientos, han dejado su ley, enseñan un arrepentimiento, pero no, no entienden el arrepentimiento, no hay un arrepentimiento verdadero, porque es arrepentirse, de quebrantar los mandamientos, y volverse a él, siendo obedientes a ellos, primero de Juan 3, 4, todo el que comete pecado, quebranta la ley, pues el pecado, es vivir, contra la ley, de los in, búsquelo en su biblia, ahí está, pues pecado, es infracción, de la ley, si entendieran solamente este verso, solamente este, la vida de muchos, hoy cambiaría, mucho, bastante, en otra versión, dice, pecado es infracción, de la ley, en otra dice, pecado es transgresión, de la ley, es vivir, contra, contra la ley, quien es el sin ley, quien vive, contra la ley, el anti mesías, contrario, el adversario, es contrario, el adversario, el adversario, no quiere, que se cumpla, la ley, de los in, y ha engañado, al mundo, y el padre, está llamando, a volverse a él, vuélvanse, en arrepentimiento, a mí, volveos, de vuestros pecados, arrepiéntanse, conviértanse, a él, regresen a él, siendo obediente, a sus mandamientos, y como dice Yeshua, si ustedes obedecen, entonces vendrá el consolador, lo va a llenar, el espíritu de santidad, cuando usted tiene un corazón, obediente, el castigo, los juicios, siempre ha sido, por transgredir, su ley, como pueden predicar, que no hay que cumplirla, que ya Jesús la cumplió, no han entendido, es mejor, ir y pedirle a él mismo, que nos enseñe, no se han arrepentido, aunque hablen de arrepentimiento, es de la boca para afuera, porque su mente, ni su corazón, han cambiado, y veamos algunos ejemplos, de juicios, vamos a ver Abacuc, capítulo 1, de 2 al 4, dice, hasta cuando, oh Yahweh, clamaré y no oirás, y daré voces a ti, a causa de la violencia, y no salvarás, porque me haces ver iniquidad, y hacer que vea molestia, destrucción y violencia, están delante de mí, y pleito y contienda, se levantan, por lo cual, la Torah, la ley, es debilitada, y el juicio, no sale según la verdad, por cuanto el impío, asedia al justo, por eso sale torcida, la justicia, entonces, en el verso, 12 y 13, dice, no eres tú, desde el principio, oh Yahweh, Elohim mío, santo mío, no moriremos, oh Yahweh, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar, muy limpio eres de ojos, para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores, y callas, cuando destruye el impío, al más justo, que él, entonces, Abacú está mirando esta, toda esta transgresión de la ley, toda esta maldad, como vemos en el mundo hoy, ante eso, Yahweh le habla, y le dice que va a venir un juicio, luego él entiende, que ese juicio, no era para ser destruido, sino para castigarlo, y que él iba a permitir, que el impío, asediará al justo, ¿saben por qué? para llevarlo al arrepentimiento, eso es exactamente lo que va a pasar, en estos tiempos finales, de juicio que viene, él va a poner su vara, de castigo, en la mano del anti mesía, y sus gobiernos, entonces, vemos también a Isaías, a Jeremías, Ezequiel, los profetas, siempre eran enviados, a que le fueran a hablar, a los líderes, y al pueblo, de arrepentirse, también el mismo Juan, arrepiéntanse, Yeshua, arrepiéntanse, conviértanse, el reino se ha acercado, los apóstoles, predicaban, lo mismo arrepentimiento, volverse a él, el mensaje, no, ha cambiado, es el enemigo, que ha hablado al oído, y desviado, del verdadero, arrepentimiento, y el arrepentimiento, que se predica hoy, es algo como, no sé, algo como, como que, es como, un humo que se va, es como un sentimiento, que le llega a la persona, en el momento, esa persona dice, ay perdóname, si es verdad, yo he pecado, yo he vivido, a espalda a ti, pero, no hay un cambio de mente, no hay un cambio de actitud, no hay un cambio de camino, y muchos, lo que empiezan, es a vivir una vida, que encaje, en la religión, que ellos llevan, o usted no ve, las sectas, hoy en día, esas personas, que se apartan, las sectas, que usted conoce, y la vida, ellos viven, una vida moral, bien, y salen casa, por casa, a predicar su evangelio, su evangelio desviado, usted, o sea, usted los ve, que llevan una vida bien, entonces, eso es apariencia, la misma apariencia, que Yeshua, le dijo a los fariseos, ustedes por fuera, son hermosos, pero, ¿qué hay dentro de ustedes? no sean arrepentidos, una gente, puede vivir, una vida entera, pretendiendo, pero es en su propia fuerza, que lo está haciendo, nosotros tenemos que actuar, en la fuerza, y el poder del Espíritu Santo, que nos llevará, a ir cambiando, y dejando el viejo hombre, yéndonos, transformándonos, día a día, día a día, comprendiendo su palabra, santificándonos con ella, no vivimos de la apariencia, entonces, ¿qué puede convertir tu alma? ¿qué puede convertir tu alma, para lograr convertirnos, convertirnos a él? Y yo le puedo ir, por mucha escritura, pero solamente le voy a ir, por una, Salmo 19, 7 al 14, si usted entiende, que esto es palabra del eterno, sí, porque hay que, primero decir, sí, yo lo creo, no palabra mía, lo que dice aquí, si tan solo, creyeran a su palabra, si tan solo, pero, hay corazones, obstinados, y duros, no quieren, mire lo que dice aquí, vamos a leer, del 7 al 14, Salmo 19, la ley, de Yahweh, la ley, del eterno, la ley, de nuestro Elohim, la ley, de él, es, perfecta, usted quiere ser perfecto, ahí está, la ley es perfecta, la ley no fue abolida, que convierte, el alma, está escuchando, usted no se puede convertir, su alma, su mente, su caminar, si usted, ha dejado la ley, a las espaldas, y la ha rechazado, y la ha echado atrás, la ley, es perfecta, la ley del Elohim, convierte, el alma, y empieza a hablar, porque cuando habla de la ley, habla de mandamientos, testimonio, precepto, juicios, todo eso es su ley, mira lo que dice, el testimonio de Yahweh, es fiel, que hace sabio, al sencillo, y quédese ahí, con la palabra, sabio al sencillo, a los que son como niños, los hace sabios, al que no se, aferra, y dice, y es obstinado, en sus propias doctrinas, y conocimientos, y dice, no, 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 es como yo digo, es como me enseñó aquel pastor, porque ese pastor, tiene 50 años, 40, 30, eso es estudiado, en los mejores institutos, no, el que es sencillo, el que, el que dice, padre, si es así, enséñamelo tú, muéstrame, el testimonio de Yahweh, es fiel, que hace sabio, al sencillo, a los que son como niños, los mandamientos, de Yahweh, son rectos, camino recto, camino derecho, íntegro, que alegran el corazón, el verdadero gozo, está en caminar, en el camino correcto, el precepto de Elohim, de Yahweh, es puro, que alumbra los ojos, sus mandamientos, su ley, te alumbra, lámpara es, a mis pies, tu palabra, alumbrera mi camino, ¿cuál palabra? la Torah, los mandamientos, su instrucción, sus preceptos, lo que él habló, de su boca, él no miente, son la luz, para que tú camines, por el camino correcto, el temor, de Yahweh, es limpio, y el temor, es, el temerle, el principio de la sabiduría, es el temor a él, y el temor, de sus mandamientos, de Deuteronomio 4, el temor de Yahweh, es limpio, que permanece, para siempre, los juicios de Yahweh, son verdad, y los juicios de Yahweh, son todos justos, que dice Apocalice, tus juicios, son justos, y verdaderos, te adoramos, porque has cumplido, con tu juicio, ah no, juicio, eso es fatalista, no me hable de los juicios, él es un, un Dios de amor, no, él es un Elohim, de justicia, y él es justo, en todo lo que hace, si bien, te arrepientes, te conviertes a él, él te perdona, porque él se plaza, en perdonar, y en tener misericordia, pero él dice, que el que no se arrepiente, va a tener su castigo, entonces, los juicios de él, son verdad, cuando una persona, dice que, las personas que hablan, de juicios, son fatalistas, y que no lo escuchen, están diciendo, no escuche la palabra de Elohim, porque yo le hablo de lo que está escrito, no de mi mente, entonces, son justos, deseables son, más que el oro, y más que mucho oro, afinado, todo su consejo, es como oro, afinado, y dulce, más que la miel, y la que destila, del panal, recuerden el librito, dulce, se vuelve amargo, sí, pero es dulce, amargo, por las desobediencias, que se vuelve amargo, porque usted no quiere, la muerte del que muere, usted no quiere, la muerte del impido, y usted sabe, que esos juicios, son justos, y verdaderos, y se van a cumplir, pero usted quiere, que el pueblo se arrepiente, y por eso, se vuelve en amargura, aquellos que entendemos, los juicios de él, no le tenemos miedo, al contrario, deseamos que vengan, los deseamos, porque igual, son deseables, más que el oro, deseamos sus juicios, para que se establezca, su reino, aparte de eso, mira lo que dice, tu siervo, además, es amonestado, con ellos, usted es amonestado, con los mandamientos, con sus preceptos, con sus juicios, con su ley, en guardarlos, ¿saben qué guardarlo? Abrazarlos, hacerlos, vivirlo, caminar por ese camino, que es la luz, la palabra, y si usted lo guarda, hay grande galardón, que increíble, que increíble, grande galardón, ¿tú quieres galardón? Él trae su galardón con él, aquel que le obediente, a sus mandamientos, ¿quién podrá entender, sus propios errores? Usted tiene que, venir delante de él, para que le muestre sus pecados, para que se arrepienta, dice, líbrame, de los que me son ocultos, preserva también, a tu siervo, de las soberbias, que no se enseñoren, de mí, soberbia, la corona de Efraín, es soberbia, que no se enseñoren, porque la soberbia, se ha enseñoreado, de su pueblo, que no quiere venir, no quiere entender, que no es humilde, que no es sencillo, suficiente, para ir delante de la presencia, y mirar, si todo esto que estoy hablando, es verdadero, jamás, de hecho, este mensaje, no, no lo quieren escuchar tampoco, no, 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 esa persona está desviada, está judaizando, eso es lo que dicen, entonces, dice, preserva también, a tu siervo, de las soberbias, que no se enseñoren, de mí, que no sean mi amo, y mi señor, entonces, seré íntegro, y estaré limpio, de gran rebelión, sean gratos, los dichos, de mi boca, y la meditación, de mi corazón, delante de ti, cuáles son los dichos de nuestra boca, la sabiduría, la palabra, y la meditación, medita en este libro, de la ley, día y noche, serás como árbol, plantado, junto a corriente de agua, que dará fruto, todo tiempo, estarás confiado, bendecido, y santificado, y dice, hoy agua es roca mía, y redentor mío, entonces, podemos al menos creer, que cambiar nuestra mente, es entrar en el nuevo pacto, a través de las leyes, porque él escribe, en nuestras leyes, perdón, en nuestra mente, y en el corazón, y somos enseñados, por él, ahí lo dice, él nos enseña, la unción del Espíritu Santo, nos guía, a toda verdad, aquí le doy un ejemplo, de Daniel, mire lo que dice Daniel, 9, verso 5, esta oración poderosa, mire lo que dice Daniel, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado, de tus mandamientos, y de tus ordenanzas, ven que, apartarse de los mandamientos, y la ordenanza, es pecar, cometer iniquidad, y ser rebelde, por eso, en Mateo 7, del 21 al 23, donde dice, que vendrán aquel día, donde él, y van a reclamar, mira, predicamos, mira, hicimos campañas, incluso, echamos fuera, muchos demonios, si, se vio el mover allí, nosotros predicamos, y profetizamos palabras, en tu nombre, y que le dice él, nunca los conocí, apártense, de mí, y le llama, hacedores, de iniquidad, o sea, hacedores de pecado, transgresores de la ley, que ser hacedores, alguien que hace, algo, entonces, si aquí dice, que son hacedores de iniquidad, es aquel que anda contrario, a la ley, predica, echa fuera demonios, pero nunca le llegó a conocer, porque su mentalidad, su mente, no tenía, o sea, no fue cambiada, ni sus caminos, entonces, transgresores de la ley, Proverbio 3.7, este es uno de los, consejos, más sabios, dice la escritura, no seas sabio, en tu propia opinión, teme a Yahweh, y apártate del mal, no seas sabio, en lo que tú conoces, ni en lo que te enseñaron, ni en los libros, ni, no seas sabio, por eso, le di el ejemplo, yo podía decir, no, pero por dos años y medio, no, yo tengo que decir, yo puedo todavía, estar equivocada, y todavía hoy, puedo estar equivocada, pero yo tengo una actitud, de padre, tú enséñame, quítame todo el rol, de mi boca, no permitas que yo me desvíe, no permitas que yo caiga, y aunque el enemigo me tire, yo estoy agarrado, de la diestra de él, y yo sigo hacia adelante, y es la actitud, que tú tienes que tener, primero Corinto 3.18, dice, nadie se engañe a sí mismo, si alguno de ustedes, se cree sabio, en este tiempo, en este siglo, hágase el ignorante, para que llegue, a ser sabio, ¿me entiende? si usted cree, que por los estudios, que tiene, por los años, que es sabio, y que no necesite, escuchar nada más, hazte el ignorante, como el que tú no sabes nada, para que entonces, llegue a ser sabio, y esa es una actitud, que debemos tener, día a día, no es que ya, ah, ya sí, ya alcanzamos, no, siempre, siempre, esa es la actitud correcta, ¿cuántos hoy discuten? discuten, no, no es así, no van, y oran, y estudian primero, simplemente rechazan, y ponen sus propios argumentos, saben por ejemplo, a pastores, que yo he leído, con la palabra, y cuando le estoy probando, la palabra, que es así como está escrita, me saltan con otra cosa, y se van, por los montes se van, y yo, pero vamos, vamos a enfocarnos aquí, ven, hazme, explícame esto aquí, ven, vamos, no, o sea, es impresionante, te discuten, entonces, hay una gran, necesidad, en todo, esto, y por eso, le di el ejemplo, el ejemplo, a seguir, y todavía si alguien me habla, yo voy a estudio, y miro, a ver, yo no desecho, si me dan escritura, yo voy a ir a las escrituras, voy a mirar, hoy hay mucho engaño, usted no debe creer, a todo lo que usted escucha, que está fuera de las escrituras, pero si alguien le da palabra, usted va, la lleva en oración, usted escudriñe, y si usted viene a él, con un corazón humilde, como un niño, le va a revelar toda su verdad, y esto me acuerda, como oró Yeshua, así, te alabo padre, adón del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas, a sabios e inteligentes, y las revelaste, a los niños, en otra versión dice, a los que son como niños, o también dice, a los sencillos, recuerden lo que le hablé, del salmo 19, la ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo, la verdadera sabiduría, está en ser como un niño, sencillo, hacerse el ignorante, es la única manera, de usted poder aprender, los que se obstinan, sabios en su propio entendimiento, son los que rápido te mandan, una serie de versículos, ni siquiera fueron y oraron, sino que ponen su argumento, y muchos de ellos, que ponen sus argumentos, y lo que están es por discutir, yo no estoy para discutir, usted coja la escritura, vaya y mire, y si tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a decir, le va a hablar, si usted de verdad, tiene un corazón dispuesto a obedecer, dispuesto a aprender, al que toca, se le responde, él le va a responder, no le, recuerden, lo que pasó conmigo, siete días me fui a estudiar, estudiar, me convenció, y todavía le digo, bueno, será verdad, será que todavía estoy confundida, dame un sueño entonces, y confírmame que finalmente, yo creo que sí, pero dame un sueño con alguien, y viene este hermano y tiene el sueño, háblele oír, o no háblele oír, él habla, pero tenemos que ser como esos niños, ir en su presencia, y decirle, papá, es así, enséñame, muéstrame, quiero agradarte, quiero ser obediente, aquí estoy, cuando usted tiene un corazón, que quiere agradarle, que quiere obedecerle, él le va a mostrar, él le va a guiar, él le va a enseñar, él le guiará a toda verdad, amén, amados hermanos, este es un tiempo importante, el consejo más grande, que es rechazado por muchos hoy, y por eso no se han arrepentido de corazón, no han convertido, no se han convertido, habla mucho de arrepentimiento, pero no hay un arrepentimiento real y genuino, es por haberse hechos sabios, en sus propios entendimientos, eso ha sido la mayor piedra de tropiezo, si solamente obedeciaran, a esta palabra, no seas sabio, en tu propio conocimiento, no te engañes a ti mismo, si tú te crees, que por los 40, 30 años, 20 años, que tienes de pastor, de líder, de evangelista, si tú crees, que tú eres sabio, hazte el ignorante, ven a mí, que yo te voy a enseñar a ti, la verdad, y no soy yo, Karina Cruz, que le voy a enseñar, usted va delante de la presencia de él, él le va a enseñar, amén, que los índeres bendiga mucho, Shalom.